La película de Yola Berrocal y Miriam Sánchez es candidata a los premios Goya. Probablemente haya pasado desapercibida entre el gran público, pero Cosmética Terror es una película de horror que podría llevarse un par de cabezones en la próxima gala de los Goya. La cinta está protagonizada por actrices de la talla de Yola Berrocal o Miriam Sánchez, y se rodó en el año 2015, y es ahora cuando los responsables del metraje han decidido probar suerte en los reconocidos premios del cine español. Esto no quiere decir que la película en la que aparece la ganadora de Hotel Glam esté automáticamente nominada a los premios Goya, simplemente cumple los requisitos que apuntan las bases marcadas por la academia. No solo han presentado la cinta como candidata a mejor película, sino que la ex concursante de supervivientes Yola Berrocal también podría llevarse un premio a mejor actriz de reparto. Ella no es la protagonista, Berrocal encarna a uno de los personajes de la historia, ataviada con el uniforme de enfermera, como la vemos en la foto. La verdadera protagonista del film es Carolina Sobe, conocida por su participación en Gran Hermano 11, y sus múltiples colaboraciones en otros programas de Mediaset. Entre los muertos Sobe interpreta a África Cowlins, una mujer que trabaja como maquilladora de cadáveres en una funeraria, aunque su sueño es convertirse en actriz. Un día se le aparecerá un hada madrina con el fin de cumplir su deseo. De ahí en adelante todo es pura fantasía, y terror, con la presencia de Yola Berrocal, Miriam Sánchez y otros rostros carne de Riala Tichou como Malena Gracia o Regina Dos Santos. Cosmética Terror está dirigida por Fernando Simarro, un cineasta que ya está curtido en estas lides, con proyectos como Sor o Gemelas Estrauterinas. Simarro cruza los dedos para que una de sus candidaturas lleguen a buen puerto, y terminen colándose en las nominaciones de los premios Goya 2018, veremos desfilar a Yola Berrocal por la alfombra roja.